¡Buenos días, amiguitos del Minecraft! Y bueno, estamos aquí donde lo dejemos en... En... El viaje a la Tierra Media Bueno, sí. Algo de eso de la Tierra Media Uy, he puesto... ¿Vale? Pruebo el juego. Vale, ya está. Y bueno, pues... ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy... ¿Qué vamos a hacer? Venga, te lo pregunto, tío. Pues hoy vamos a picar y a coger lo básico, ¿no? Vale, pues mineraremos un ratito y... Yo qué sé, ya veremos lo que hacemos. Bueno, ¿seguimos? Sí, pongo el cronómetro Pones cronómetro y te espero en la cama. Esto es un poco mariconeo, pero bueno. La casa no es nuestra. La casa no es nuestra. Nos dañamos de la cama, nos dañamos de todo. ¿Se la acabó, no? Me lo esperaba, me lo esperaba. Eh, bueno, pues... Ahora no es más que por eso. ¿Qué haces? Me despego de ti. Recuerdo que a una amiga le puse arena encima y empezó a ahogarse. Dentro de la cama. Sí, o sea, le puse arena ahí arriba y se ahogó en la arena. Muy bien, muy bonito. Ah, mira, tenemos ya cosas aquí. Vale. Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Vamos a picar entonces o algo? Sí. Somos unos invitados muy maleducados. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, no marcan baile ahí, tú. Sí, eso sí, hombre. Eso, quien no lo viera, pues tenéis el capítulo anterior por ahí por el canal. Por ahí, perdío. Eh, la cogéis y la buscáis y ya está. Y ya está. Y os lo veis. Eh, yo voy a comer porque tengo hambre y me he quedado sin pastés. Muy bien. No hemos quedado sin pastés de... de hobby. Me lo he liquidado yo. ¿Eh? Es que me lo he liquidado yo en el capítulo anterior. Sí, pero yo también di buena cuenta de uno de ellos. Pero la cosa es, no tenemos comida. Bueno, pues vale. Sí, también habré que conseguir. ¿Eh? A ver si veo algo por aquí, pero es que está lleno de... Yo creo que deberíamos matar a los guardias y comer carne de guardia porque... De guardia. Va a carne mal. Carne de guardia. Sí, es guardia. Lo que podríamos hacer es buscar más agujeros, hobby, que habrá más. Sí, pues, venga. ¿Dónde estás? Yo, coge lo que haya en el cofre antes de irte. Sí, estoy por aquí, ¿me ves? No, pero vamos a volver aquí otra vez, ¿o no? Ah, bueno, venga. Pues entonces vamos solo a echar un vistazo. Sí, no sé. Como ya tenemos las camas y los tenemos los cultivos, los tenemos todos. Voy a asesinar a este caballo porque no tengo comida encima. Ahora lleva silla de montar, no jodas. Claro que sí. Móntate. Es que no sé dónde estás. Ah, qué guapo. Bueno. Dice, esta montura es de un NPC. Tú no puedes interactuar con ellos. ¿Cómo? Que es de un NPC la montura. No podemos. Ah, vale. Que estás explorando anillos. Jarko. Eh... ¿Qué te iba yo a decir? Cada uno por otro lado y cuando encontremos algo o eso, pues llamamos al otro. Vale. Ay. Casi asesino a una montura. ¿Qué? De un ser humilde. No me he enterado. Casi asesino a una montura de un ser humilde. Hazte TP para acá. ¿Ya has visto algo? Sí. He encontrado una taberna. Te voy a explicar lo que es una taberna y cómo se utiliza. ¡Ja, ja! Cuando Croid aparezca, moriremos. Destruido. Vale. Pues date la vuelta y entra a la taberna. Bueno, cositas que te puedo explicar de aquí. Puedes... Eh... Trabajo... Mira que chispera lleva la... La de aquí dentro. ¡Ja, ja, ja! Si es una cría. Sí, bueno. Una cría. Puedes o hacer vino, hacer bebidas con los barriles estos que tenemos a derecha y izquierda. Que creo que hay bebidas ya hechas, no. O... Ah, sí. Hacer intercambios con... Con el camarero. Cuando sepa cuál es. Ya. Hobby no me... Ah, sí, tengo comida. ¿Cuál es? Este, el pequeñico. Pero es que no lo veo. A mí no me hace intercambios. Quiero tomar intercambios. Me dice, ¿Tú no tienes ninguna silver coin, Croidi? Sí, a mí también me lo dice, pero si lo de coin, si... Lo de Croidi... Madre... Ala, aquí hay una pera. No puedo hacer intercambios con E. ¿Por qué no puedo hacer intercambios con E? ¿A que te... A que te mato? No, te mato. ¿Tú puedes hacer? No, pero no se puede. A ti se te abre lo de las intercambios con E. Eh... Se me ha abierto una vez. A mí no se me abre. Y ahora no se me abre. Es que está aquí en... De tantas tablas de crafteo. No, que quiere monedas de oro. Sí, sí, sí. No sé yo que quiere monedas de oro, pero... Yo lo que quiero es hacer intercambios con E básicos. Quiero intercambiar de carbón. No te... ¿Eh? Te da un menú... Un menú... Todo en blanco y no te dejas de nada. ¿No tienes arriba unos objeticos y los puedes poner para que te los cambies? Ah, no. ¿Eh? Antes... Ah, mira, ahora me ha de salir un hobbit oven me pone. Ah, no, si esto será el horno. Ah, no, no me he dejado hablar con este. Yo creo que no está el camarero, eh. Vale, pues entonces no, vamos... Vamos a seguir retirando. Ah, y uno así... Lleva una placa de presión en el pecho. ¿Quién? Una mujer. No una placa de presión. Mira, otra salvatilla. Nos llevamos los barriles o algo, yo qué sé. Es que ya que... Es que lo que pasa es que no deja cogerlo. ¿El qué? Lo que lleva pone trece, pero no deja cogerlo. No, porque hay que craftear en ellos encima ya conforme está. Yo me los llevo... Ya haremos en la casa algo. Ahora, para seguir investigando. Eso suena muy mal. No da nada. Deben de darte cuero. Ah, pues a ti sí. ¿Me ha dado algo? Es que se me va a seguir a ver algo, pero no me ha dado. Sí, lo coquio yo. Ah, vale. Sin querer. Sí, sin querer queriendo. Ay, qué peligro. Ay, qué peligro me la mata el caballo. ¿Y por qué no lo mato con las balas? Pues ya está. Bueno, ¿seguimos investigando? Sí. Vale. Ahí te quedas. Marihuana. A ver si encuentro la taberna. Y por el próximo día me miro los controles de los mapas y de todas estas cosas para saber cómo se mueve una palota y todas estas cosas. Vale. Vamos más perdidos juntos. Un cerdito. Aquí hay unas flores azules. ¿Quieres cerdito? Eh, sí, mátalo. No hay TTP, digo, hay un cartón. Ah, vale. Es que no hemos hecho herramientas, por lo menos yo no he hecho herramientas. Voy a coger esto que estoy viendo. Voy a hacerme una espada. Aunque sea de arena. De piedra, que diga. Aunque sea... De madera, coño. ¿Dónde está? ¿Hay otra vaca? Sí. ¿Y cerdo? Sí, cerdo hay aquí en donde estoy yo. Paraíso. ¿Tienes espada de madera aunque sea? ¿Espada tengo que hacerme? Tengo yo dos espadas de madera. Bueno, pero llevo mesa y madera. Ah, tú llevas de todo muy bien. Ahora, pues gastaré espada de madera. Ya que he hecho dos. Madre mía, los perros y los jagales. ¿Los escuchas? Sí. Son lo que tiene vivida al lado del patio del colegio. ¿Está? Muere cerdo muere. ¿Qué? Espada y pico de piedra. Ya que he encontrado aquí. ¿Tienes piedra y todo ya? Coño. Que mágica. Parece que están asesinándolo Están jugando Con un trozo de pelota Eso que se jugaba antiguamente A ver Voy a empezar aquí a niñir a la vaca Yo estoy aquí viendo a la hobby Fumando Me están dando una gana de coger y matarla A ver si me da la pipa para poder fumar Yo también, es que mola Ya ves que sí, mola Voy a hacer un pique Voy a comerme una manzana Mi hermano se ha reído por ahí dentro como una niña Y sigue Bueno No encuentro la mina que había por aquí Aquí hay otro Yo es que tenía por aquí ¿Has encontrado otro agujero? No Si quieres venir a registrarlo conmigo Pues voy Pues vale, tomo de la entera Sí, me ve tú mientras que me cojo Ah, mira, y aquí hay un montón de edificios Dios, qué cojones Las torres Eh, no son como setas Gigantes Vale, eso es nuevo Eso no lo he visto Seta amarilla Gigantesca Es un bosque No sé O no, son árboles No creo que sean árboles Un misterio para la humanidad Yo estoy conseguiendo comida Bienvenida sea Sí Mira, aquí hay otro agujero Lo miro Pues míralo Eh, sigue tú comentando lo que haga Que yo vengo en un momento O paramos un momentín Eh, lo que vea Que me estoy mirando Para aquí Para venimos Para Vale, seguimos Pues nada Yo aquí he saqueado la comida desde la casa Sí, yo también Aquí Tarta Qué pena que no nos la jodamos ya Ya he probado, pero no Si rompen lo de debajo No, se queda ahí volando Oh No, no vale No, pues no No, no, ya lo he probado Ya estamos otra vez con los cofres bugueándose Vale Totalmente Vale, vale, vale Oye, yo voy muy lleno ¿Qué, qué? Tenía que volver ¿Y si está? ¿Sabes dónde está la casa? Se está haciendo de noche ¿Ha encontrado alguna cama? ¿Dúrme? ¿Y ahora? Venga No Sí, duerme Yo estoy No te oigo bien, ¿eh? Cro, cro Sí Sí, duerme Vale, voy a dormir Lo, lo Voy a dormir, voy a dormir Yo estoy Ya, yo también Escucho gente bebiendo Yo también Bueno, yo ya saqué hasta casa Pues si sigue de noche Entonces no te hagas ilusiones de que salga de día O sea Esto es que va así Que me suena ya haberlo visto Esto de que Te cojas y te metes Y parece que estás de día y de noche Y Esto ya lo había visto yo antes Un misterio Sí, sin resolver Bueno Sí No sé No sé qué hacemos Yo estoy Yo ya he saquéado la casa Ahora Se me ha petado Yo estaba buscando piedra para Hacerme herramienta de piedra Pero hace difícil Vale Teníamos que hacernos nosotros una casa Sí Sería una opción Pero ¿Basada en un agujero? Basada en En no sé En una casa Para no tener que ir De esto en esto De esto en esto Vale Estoy en el sitio este que decías De los setas gigantes Yo también A ver si te veo Viene mi madre Pues estoy Aquí debajo Ah Cientos de los elfos Tengo un mogollón de lag ¿De lag? Sí A barbaridades Uy Hostia Un árbol rosa Estos árboles creo que hacían Una mesa de carácter diferente O daban algo No me acuerdo Es el que he visto Yo antes de hacer Pues no lo sé Yo voy a coger A ver si pillo algo De aquí Vale Ah Cereza El árbol este de la cereza Eh Voy a hacerme el TP ¿Vale? Porque no Lo que quieras Esta es la noche Y Aunque aquí hay una cueva ¿Dónde? Aquí Donde Donde estoy yo Estoy cogiendo la madera Esta de los cerezos Vale Yo voy a coger hierro Que acabo de ver Yo voy a coger cereza Y árboles de cereza Y todas las cosas Es que esto viene bien La comida esta Sobre todo viene bien No sé cuánto curará Creo que cura uno Cada cereza Bueno Mientras cure Sí Viene bien A ver si sale algún Brote del árbol Que lo mismo Tengo ya alguno Creo que sí Sí tengo Brote del árbol este De la cereza Vale Estoy Lo que viene siendo Lleno ¿Qué? Que estoy lleno Tengo que bajarme Que panfada de comer ¿No? No De que esté re A ver Vale Buah Menuda mina Me voy para allá Hago TV para ti Uy esto que es A ver Uy lo he oído hablar Si quieres Vente ¿Qué? Investigamos la mina Vale voy para allá Era Barra Uy T Barra Bueno Yo creo que lo tenía ya hecho Barra Tepcroide Vale Estoy aquí Mira has visto Esta estructura ¿Qué qué? Esta estructura ¿Qué estructura? Mira ven Te cuida con las cosas Solo que pinchan ¿Sabes? Ah yo lo he roto Te cuida con ella Si te dejas caer Desde arriba Pincha Ah Y aquí hay materia Lo cual no sé cuál es Pero Materia Y aquí abajo Por la cueva Ala ¿Y esto qué es? ¿El qué? Wow Mena de qué Bueno Ya sé que estoy lleno Mena Copper De cobre Lo cojo Que seguro que será Importante No sé Voy a hacerme una mesa De crafting Esta es mesa De crafting Normal Qué pena Con el árbol De las cerezas No puedes hacer Ojo Pues yo ¿Tú qué? Yo tengo que hacerme Un cofre Urgentemente Pues Mira a ver Donde tú lo quieres Colocar Y lo hacemos Y lo colocamos Y hacemos las cosas Estas cosas Pues 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 Voy a subir Para acá Creo que me he hecho Un pico de piedra Teniendo un pico de piedra Se ha molesto Sí Me he hecho un pico de piedra Teniendo un pico de piedra Mátame Mátame directamente Es que tener dos picos de piedra Ya es delito Y el cronómetro ¿Ya? Sí Vale Despedimos si quieres Te estás dejando la mena esta Tío Eh no Es que estoy lleno Ah vale La cojo yo Voy a tapar esto Uy Vale sí La cogeré Si me libero de algo Por ejemplo De las slaps Ahí estamos Vale Salimos a la calle Y despedimos de la calle Venga vale ¡A por ellos! Eh sí Voy a quitar las tonterías He visto que ¿Qué? Arriba hay como casa ¿Casa? Mira ve ahí Arriba Una elfa Sí Todo está lleno de elfos En el bosque este ¿Dónde? Arriba de estas casas Ah arriba de los árboles Sí Además hay un montón de cosas Y en cama Y hay mesas de crafteo de los elfos Si quieres subir Pero subimos en este O en el siguiente Eh bueno Subimos en el siguiente Mira esta madera Es blanca Sí con esta madera Es con la que se hace la mesa De De los elfos A ver La pones mirando pa' quedar Mirando pa' cuenca A ver Que me Coge la madera Mi hijo La cojo yo Porque No puedo Ah yo tampoco Pero bueno Me tiro el saquito de tinta Por ejemplo Ahí estamos Ya está Ala Que hace Y bueno Y bueno Lo digo Y bueno Lo digo Para los que no es por la mañana Buenos días Para los que no es por la tarde Buenas tardes Para los que no es por la noche Buenas noches Para los que estén hay yuyeando Buen apetito Y nos vemos en el próximo capítulo de Eh Viaje a la tierra media Con el tío que tira la comida Para los que estén hay yuyeando Para los que estén hay yuyeando Un poquito de comida Respir sale Cruy de sal Chao 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 chao